Hola, soy Amparo y soy vecina de La Guindalera. Participo también en los foros locales del distrito como coordinadora de la Mesa de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. En los últimos años hemos ido viendo cómo en nuestro distrito se han ido instalando supermercados y eso ha ido provocando la desaparición de la actividad en el mercado con el cierre de muchos puestos de trabajo. Por eso presentamos este proyecto de dinamización cultural para evitar la desaparición de los mercados que beneficiaría a todo el barrio. Hola, soy Ana Luisa, tengo un puesto en el mercado, pertenezco a la Asociación de Comerciantes del Mercado La Guindalera. Durante estos últimos años hemos realizado diferentes reformas en el mercado para renovar nuestras instalaciones, pero todo esto y el coste también de los comerciantes no es suficiente. Necesitamos que el Ayuntamiento colabore en el mantenimiento de este mercado para que no desaparezca y seguir adelante con este proyecto de dinamización cultural. El coste es de 9.000 euros y con poco podemos hacer mucho si nos ayudas a que esto siga adelante.